¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 320 del manga de Boku no Hero Academia. Ya que sí, en este episodio finalmente se da inicio a la tan esperada batalla de Deku vs la clase A. Lastimosamente no vimos cómo le partían la cara a Bakugo, pero todavía queda pelea, así que esperemos que pase en próximos episodios. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 320 está titulado Deku vs la clase A, más claro imposible. Y como recordaremos, debido a su aniversario, Boku no Hero Academia tendrá tres páginas a color seguidas. Y en esta ocasión tenemos a Propi, la cual se ve realmente bellísima. Pero bueno, ahora sí entramos de lleno con el episodio donde se nos muestra a Aida diciendo que saben que una vez se le mete algo a la cabeza a Deku, él jamás se detiene. Obviamente comprendiendo que si quieren detener a Deku necesitarán usar la fuerza. Por otro lado también observamos a Bakugo, el cual desde el capítulo pasado se burlaba un poco de Deku al decirle copia barata de All Might, que al parecer también tiene la información de que Deku actualmente ya puede controlar tanto el cuarto como el sexto Quirk. Así que obviamente estarán prevenidos cuando los utilice. Un detalle muy interesante es que al parecer no sabe nada acerca del Quirk del tercer portador, es decir Fajin, con el cual Deku puede hacer uso del pseudo 100% del One for All. Por lo que sí, esta podría ser una clave muy importante en la batalla con la cual Deku tome a todos por sorpresa, ya que no están preparados para este nivel de ataques. Por otro lado también vemos que Bakugo reconoce que Deku actualmente parece una persona completamente diferente. De hecho es un cambio que todos nosotros observamos desde capítulos anteriores y obviamente para ellos es mucho más notorio. Y ahora sí pasando con Deku observamos como este le agradece a sus compañeros por haber ido por él activando en ese momento pantalla de humo. Una estrategia que yo había comentado anteriormente, pero como el mismo Bakugo lo comentó ellos ya estaban preparados y al parecer toda esta información la tienen todos los estudiantes, ya que la propia Uraraka es capaz de reconocer el Quirk. Por lo que sí, como era de esperarse, Bakugo ya tenía una contramedida ante la pantalla de humo utilizando una explosión contra el suelo la cual es capaz de disipar toda la pantalla de humo dejando descubierto a Deku. Y en ese momento observamos un reclamo más por parte de Bakugo diciendo que ahora Deku se siente tan importante que ve a todos los demás como si fueran extras. Una de las frases que Bakugo no dejaba de mencionar en su batalla anterior. Y la verdad es que hay que reconocer que actualmente Deku está actuando como un verdadero protagonista y está dejando a todos muy atrás. Pero bueno ahora sí comenzamos con el intento de evangelización por parte de la clase A ya que todos y cada uno de ellos intentarán convencer a Deku utilizando sus mejores recuerdos. En primera instancia comenzamos con Koda el cual usa su Quirk para tratar de detener a Deku además de mencionarle que el director dio su permiso para que él pueda regresar. Deku en ese momento intenta huir con látigo negro pero es rápidamente neutralizado por cero el cual como recordaremos fue uno de los que le ayudó a controlar este nuevo Quirk por lo que obviamente conoce de sus capacidades y estaba preparado para el momento en que Deku lo usara. Por otro lado también pasamos con Jiro la cual está lista para atacar a Deku y tratar de detenerlo de esta manera haciendo mención del festival cultural en el cual Deku la apoyó para que pudiera organizar sus notas diciendo que este pequeño acto por parte de Deku al mostrar interés en su hobby la hizo realmente feliz. De esta manera pasamos con Nojiro el cual tuvo un momento con Deku en su batalla contra Shinzo ya que básicamente Deku se encargó de vengarlo después de su derrota diciendo que jamás olvidó esta situación. A lo que Deku finalmente dice que la razón por la cual se aleja de ellos es porque All for One va tras él y no quiere revivir lo que ocurrió en el pasado teniendo flashbacks de Bakugo, Gran Torino y Aizawa demostrando de esta manera una vez más que la necesidad de Deku de alejarse de ellos no es un simple capricho y realmente tiene razones también bastante fuertes para hacerlo. Pero bueno continuamos con la clase A ya que en este momento aparece Tokoyami junto a Dark Shadow para tratar de finalmente sellar a Deku. También en ese punto se observa a Sato el cual interviene para ayudar a Jiro y a Ojiro. Recordándole de esta forma a Deku que él también debe estar presente para Eri mencionando el momento donde le pidió sus cosas prestadas para hacer manzanas de caramelo. La verdad es que debo admitir que este recurso fue muy bajo el usar a Eri para tratar de hacer que Deku recapacite pero a pesar de esto Deku se mantiene muy firme creo que incluso le recordó que Eri también debe ser protegida por lo que por ningún motivo va a regresar además de que obviamente está con Mirio y Aizawa y ellos pueden cuidarla. Pero lamentablemente para Deku sus compañeros no le dan ni la más mínima oportunidad ya que en el momento de caer en un edificio observamos que justo lo habían llevado hacia una máquina creada por Momo la cual le dice que actualmente están trabajando con la agencia de Endeavor además de que tienen el permiso de usar su Quirk siendo su misión principal la seguridad de Deku revelándonos de esta forma que la máquina donde atrapan a Deku es para hacerlo dormir. Aunque rápidamente Deku con su poder destruye la máquina sin ningún problema. Mientras tanto observamos que Dark Shadow sigue aferrado a Deku para tratar de limitarlo lo más posible mientras Deku le sigue diciendo que se alejen de él debido a que es un riesgo. De repente aparece Kaminari para decirle que a pesar de que el One for All es importante hay algo que es incluso más importante y eso es que son amigos. Mostrándonos de esta manera la determinación para sellar a Deku ya que primero Shoji lo atrapa con sus brazos para después observar como Dark Shadow activa una de sus habilidades más potentes que es Ragnarok combinando de esta manera defensa y ofensiva diciendo que esta fue una idea de Deku. Ya una vez atrapado en este increíble sello vemos a Kaminari decirle que primero que nada Deku debe tomar un baño. La verdad es que en este aspecto creo que no contradigo mucho a Kaminari ya que Deku debería hacerlo. Pero bueno incluso con esta increíble combinación de quirks Deku es capaz de liberarse sorprendiendo tremendamente a Tokoyami ya que Ragnarok es su habilidad más poderosa. En ese momento observamos como Deku reconoce que sabe que todos están preocupados por él desde lo más profundo de su corazón por lo que ellos deberían ser capaces también de reconocer el peligro inminente que es estar cerca de Deku y la increíble amenaza que es All for One pidiéndoles una vez más con una cara de desesperación que se alejen de él jurándoles a sus compañeros que él se encuentra bien. Y la verdad es que este es un dilema muy interesante ya que entiendo ambas perspectivas la parte de Deku de querer proteger a sus aliados a más no poder sabiendo del increíble poder y amenaza que es All for One y por otro lado los compañeros de Deku tratar de hacerlo recapacitar y que se una a ellos aunque obviamente poniendo en riesgo a todos. Y no estoy seguro si realmente la clase A comprende el enorme riesgo que representa enfrentar a All for One sus gnomos, la liga de villanos y todos sus aliados es por eso que honestamente me gustaría un pequeño ataque por parte de All for One ya que básicamente Deku y él quieren lo mismo actualmente y es que Deku esté solo pero bueno claramente la clase A no se los va a poner nada fácil ya que uno tras otro sigue intentando detener a Deku y en esta ocasión es el turno de Todoroki preguntándole a Deku acerca de su rostro y hablando sobre la enorme carga que tiene que llevar y que obviamente no tiene permitido derramar lágrimas pidiéndole a Deku que los deje compartir esa enorme carga. Para terminar el episodio con la aparición de Tsuyu la cual reconoce a Deku como un verdadero héroe diciéndole que no lo dejarán solo y terminando de esta manera el episodio. Y bueno la verdad es que se me hizo un capítulo muy interesante como vimos de principio Deku no quiere atacar a sus compañeros su único objetivo es escapar. Obviamente ellos tienen la determinación de atrapar a Deku sea como sea y también lamentablemente para Deku tienen una estrategia generada debido a que conocen todos sus quirks y obviamente Deku está agotado. Aunque a pesar de todo esto Deku está demostrando sus increíbles capacidades y que incluso para todos juntos y con un Deku debilitado es difícil que lo logren. Honestamente el camino más predecible en este momento es que Deku llegue a conectar con los sentimientos de sus compañeros y finalmente recapacite para que vuelva a la UA con ellos. Pero honestamente yo preferiría que esto no sea así ya que no creo que sea el momento adecuado para el regreso de Deku. A mi parecer a sus compañeros les falta comprender mucho mejor la amenaza y lo que significaría un regreso de Deku a la UA. Ya que si estas barreras mencionadas por el director parecen seguras pero dudo mucho que lo sean. Así que Deku regresando a la UA poniendo en riesgo tanto a sus compañeros como a civiles no lo veo muy claro. Ya que como dije tal vez Deku esté equivocado al no descansar y no bañarse pero aún así tiene muy fuertes motivaciones. De hecho me encantaría una intervención de All for One el cual siempre ha estado adelantado a los acontecimientos por lo que se me haría lógico que también haya previsto la llegada de la clase A. Y así reforzar lo que Deku está diciendo y dejar en claro que él es una amenaza que la clase A no puede enfrentar. Por último por lo que hemos visto todos en la clase A tendrán una pequeña interacción con Deku a lo largo de la batalla culminando con los principales los cuales para mi serán Todoroki, Ida, Bakugo y Uraraka. Pero ya veremos como se desarrolla toda esta situación y honestamente espero que Deku logre escapar y noquear a Bakugo. Por favor Deku nunca te he pedido nada pero si puedes acabar con Bakugo te lo agradecería muchísimo. Y bueno de esta manera terminamos el capítulo lamentablemente la próxima semana descansa la Jump así que esperaremos dos semanas para el próximo pero aún así me encantaría que me dejen sus opiniones en los comentarios y que creen que ocurrirá. ¿Y Mineta Got será capaz de detener a Deku? No lo sé. Y ahora sí hemos llegado al final del video pero antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a HackerXD, Adrián Riscovilches, Rux V, Yami Ramírez, Oscar, Edifon Soloredo, Kevin Rangel, Luis Maacosta, Alias Shorejas, Netero Freaks, Andrea Fuentes, Sonkun Sensei, Alex Gamer, Fanny Morales, Paulex29, Edgar Miguel Landa, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado, César, Soules, Radecero Hades, Lestad Almora y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!